Bueno, entonces seguimos en interesante perspectiva, además muy interesante lo de Yopal, por supuesto. Estoy seguro que muchos y muchas se vieron representados justamente en ese decreto y espero, como lo mencionábamos hace rato, pues ha sido un trabajo muy importante, un trabajo de largo tiempo, además de, dijéramos, muchas discusiones, pero el objetivo justamente de ese decreto es que es reivindicar justamente la labor de ustedes y poder darle la importancia entre las organizaciones al trabajo que ustedes desarrollan. Yo creo que es un aspecto crucial y que vamos a lograr justamente con ese decreto. Entonces, miren, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de modelos de gestión pública basados en TIC y les quiero comentar justamente de varias cosas que estamos promoviendo desde Función Pública que tienen que ver directamente con ustedes y que tienen que ver directamente justamente con lo que hablábamos del decreto y la importancia de las TIC en las organizaciones públicas fundamentalmente. Ustedes saben que desde Función Pública se definen los modelos de gestión de las organizaciones públicas en general, organizaciones públicas de todos los niveles. Función Pública es una, o el Departamento Administrativo de la Función Pública es una de las pocas organizaciones que tiene injerencia desde una u otra perspectiva en casi todas las ramas del poder público. Desde ese punto de vista, algo que definimos nosotros es el modelo de gestión de las organizaciones públicas. Esta es un, todavía no lo hemos terminado de armar, pero dijéramos que esta es una vista general de lo que sería ese modelo. Si ustedes se fijan, tenemos tres grandes procesos fundamentales que es direccionamiento estratégico y planeación, lo que tiene que ver con gestión para el resultado y lo que tiene que ver con evaluación de resultados. Todo girando en torno al talento humano. Y aquí hay algo sumamente importante, y es que todos estos elementos se articulan a través de información y comunicación. Entonces, yo creo que ese es un elemento crucial. Adicionalmente, si ustedes se fijan en la parte de afuera del modelo, tenemos una línea azul que encierra todo el modelo, que lo recoge, y es lo que tiene que ver con gestión del conocimiento. También algo directamente relacionado con ustedes. En ese sentido, pensamos que las organizaciones públicas tienen un rol crucial que lo mencionábamos hace rato, y es dar soluciones efectivas a los requerimientos o a las necesidades de los ciudadanos. Es decir, la organización se crea, se establece, se estructura fundamentalmente para eso. Desde esa perspectiva, algo que vale la pena promover es la ingeniería pública, pero la ingeniería pública basada justamente en TIC. Es importante desde la perspectiva de un modelo de estas características. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para poder ilustrar un poco más por qué esta perspectiva es tan relevante. Diéramos que esta ingeniería pública basada en TIC tiene algunos elementos fundamentales. Simplificación, lo discutíamos con el panel hace rato. Agilización y análisis sistémico. Entender todo como un sistema. Como un sistema. Habilidad que estoy seguro muchos de ustedes trabajan todos los días. Ahora, todo este modelo está fundamentado en un modelo muy importante que tiene directamente mucho que ver con ustedes, que es el de gestión del conocimiento. En el marco de la gestión del conocimiento, las TIC son un elemento crucial. Dijéramos que el modelo de gestión del conocimiento, como lo tenemos planteado, considera la gestión de la información. Por supuesto, el monitoreo y la evaluación. Sin duda, la comunicación interna y externa. Y todo el proceso de ideación, innovación e investigación. Entenderán ustedes que todo lo que tiene que ver con información es un eje crucial para garantizar justamente la materialización de la gestión del conocimiento. Ahora, ¿por qué es tan importante la gestión del conocimiento? Porque necesitamos algo. Nuestro gobierno, nuestro Estado, necesita algo muy importante. Organizaciones inteligentes. Organizaciones inteligentes. Digamos que si en el Estado tuviéramos organizaciones inteligentes, estaríamos dando un paso crucial. Naturalmente, el trabajo que adelantan ustedes es absolutamente relevante para convertir nuestras organizaciones en organizaciones inteligentes. Para hablar de organizaciones inteligentes, vamos a contar de nuevo algunas historias. Hay varios conceptos que van juntos. El primero, el concepto de organizaciones inteligentes. El segundo, que está directamente vinculado, es analítica para negocio. En este caso, negocio público, por supuesto. Y otra muy importante, que ya define todo el diseño al interior de las organizaciones, la gestión de procesos de negocio o BPM, como se conoce en muchas ocasiones. Vamos a hablar de alguno de esos elementos para que vean lo crucial que es la labor de ustedes en lo que tiene que ver con los modelos de gestión. Pero para hablar de esto, como motivación, vamos a hablar de un caso muy interesante. Un caso muy interesante que es representado en una novela del 2003 y luego en una película que seguramente muchos de ustedes vieron en alguna ocasión que se llama Moneyball. Es una película del 2011 y que narra la historia de los atléticos de Oakland que lograron ganar el mismo número de juegos de los grandes equipos norteamericanos con menos de la mitad del presupuesto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Básicamente lo hicieron utilizando datos, utilizando datos desde la perspectiva de analítica. De analítica predictiva y prescriptiva. Es decir, lo que querían hacer era definir el equipo soñado para ganar los juegos. Y lo lograron. Entonces, se convirtió en un hito. Un hito que luego, lógicamente, se representó en el cine y que recientemente, muy recientemente de hecho, se materializó mucho más. Tenemos acá a los cachorros de Chicago, recientes ganadores de la serie mundial, que ganaron justamente utilizando analítica para conformar equipos y desde esa perspectiva ganar juegos. ¿Cómo cambiaron esa perspectiva de desempeño? Aquí viene una palabra que muchos de ustedes han oído, los que estamos en lo público, la vimos todos los días y es el concepto de desempeño. El desempeño, digamos, ellos lograron disparar el desempeño gracias a la analítica, justamente. ¿Y cómo disparan ese desempeño? Desde esta perspectiva. Un equipo que perdió 101 juegos en 2012, luego 96 en 2013, cambia el panorama y gana 103 en 2016 y se convierte en el que ganó, aquí hay un error pequeño, en el que más juegos ganó en la liga desde 1910. ¿Cómo lo hizo? Utilizando los datos y utilizando los datos desde la perspectiva de la analítica, es decir, volviéndose organizaciones inteligentes. Organizaciones inteligentes. Imagínense que nuestras organizaciones públicas lograran hacer ejercicios parecidos para identificar, por ejemplo, equipos soñados y además lograran generar impacto social, que sería el desempeño, la variable más clara, social desempeño de las organizaciones públicas, lograran incrementar su impacto social gracias justamente a esa analítica. Es un ejercicio que tiene mucho que ver justamente con lo que ustedes hacen. Ahora, entonces viene el concepto de organizaciones inteligentes. Ya mostramos algunos casos de organizaciones inteligentes, vale la pena definir justamente ese concepto de organización inteligente. Son organizaciones que son capaces de interpretar su entorno rápidamente, toman decisiones oportunas, sus acciones son más eficaces y se desempeñan mejor. Detrás de esto hay un concepto muy importante en la información que se denomina costos de transacción. Para que tengan una idea de costos de transacción, dijéramos que una organización que tiene altos costos de transacción es aquella que se demora dos meses obteniendo un dato para poder tomar una decisión. Una que tiene bajos costos de transacción lo hace a la vuelta de un clic. Obtiene la información oportuna para tomar una decisión efectiva. Desde esa perspectiva, la primera, la que se demora mucho obteniendo la información es una organización que podríamos decir es obtusa, es decir, lo contrario a inteligente. Una que se demora muy poco es una organización muy inteligente. Lo que ustedes hacen, naturalmente, genera datos, pero no solamente genera datos, sino los procesa, y no solamente los procesa, sino los entrega, justamente para que se pueda hacer un análisis. O incluso, dependiendo de los niveles de la analítica, pueden lograr tomar decisiones justamente de manera automática. Analítica para gobierno, pues es la línea que propone justamente un resultado de esas características. Ahora, aquí tenemos lo que serían los niveles de la analítica. Fíjense en dónde estamos nosotros en niveles de analítica. Cuando digo nosotros, estoy hablando de gobierno en general. ¿Dónde creo yo, digamos, como subdirector de función pública, habiendo pasado llevando 14 años en lo público, en dónde creo que estamos en nivel de analítica? Estamos yo creo que por acá. Es decir, hay ejercicios muy interesantes que hacen buena descripción. Hay ejercicios muy interesantes que llegan a ser diagnósticos, pero tenemos muy poco de predicción y mucho menos de prescripción. Es decir, dentro de las organizaciones públicas, es difícil encontrar ejercicios predictivos robustos. Es difícil encontrar ejercicios predictivos robustos. No obstante, lo público tiene gran cantidad de datos. Es decir, se podrían hacer estos ejercicios. Verán ustedes que cada nivel, en cada nivel hay más intervención, es decir, entre más bajo el nivel, mayor intervención humana. Pero lo que apunta la analítica es automatización de las decisiones. Es decir, que las decisiones se hagan de manera automática y se llegue a la acción. Este es el extremo de inteligencia de organización. Este es el nivel más bajo en el que hoy día la mayoría de nuestras organizaciones públicas están. Es decir, nosotros tenemos el dato en un Excel, en una tabla, en unas gráficas. Se extrae el dato, se hacen las gráficas, se estructuran con participación humana en Exceles o en ese tipo de herramientas. Y luego de que se analiza, se toma una decisión y conduce a la acción. A veces el dato ni siquiera se utiliza para eso. Tenemos datos, pero ni siquiera los utilizamos. Y estoy hablando de gran cantidad de organizaciones públicas. Entonces, yo creo que en esto, justamente hay que mejorar de manera drástica y mejorar justamente para mejorar nuestro modelo de gestión, para mejorar y ser organizaciones mucho más inteligentes. Ahora, no basta ingresar a la era de la analítica, no basta hacer esos ejercicios. También es necesario utilizar justamente las TICs para avanzar en lo que tiene que ver con diseño de negocio, diseño de modelo de gestión, diseño de procesos. Y aquí es cuando toda la lógica de BPM entra en juego. Es curioso ver, estos son modelos ya probados, ya digamos que han mostrado muy buenos resultados en lo público. Y es curioso ver que una cantidad de organizaciones públicas no necesariamente tienen esquemas de relacionamiento con los grupos de valor. Es decir, no tienen herramientas como CRM, no tienen herramientas relacionadas con planificación de recursos empresariales como ERP. Cuando son herramientas que han demostrado que cuando se aplican en una organización pública tienen resultados bastante interesantes y además nos permiten generar procesos transaccionales que nos permiten adicionalmente generar datos para ingresar en la analítica e incrementar desempeño. Entonces, si pensamos justamente en que queremos ser más productivos como organizaciones públicas, valía la pena justamente avanzar en mejoramiento de procesos, avanzar en estructuras basadas en tecnologías para el mejoramiento de procesos y adicionalmente, por supuesto, avanzar en la analítica. ¿Qué estamos haciendo en función pública? Función pública, pues, es una organización pública también, además de ser un sector, uno de los 24 sectores y un departamento administrativo como DNP, como DANE, en fin, es una organización pública que tiene tan inconvenientes de estas características. Entonces, ¿qué estamos haciendo actualmente? Estamos empezando a utilizar de manera mucho más activa los datos y evolucionando justamente hacia lo que sería la analítica. Por supuesto, con el interés de definir políticas públicas para todas las organizaciones públicas que les permitan a ellas también avanzar justamente en ese sentido. Entonces, en primera instancia estamos avanzando o estamos logrando resultados muy interesantes en lo que tiene que ver con una lógica que hoy día en grandes bases de datos está en furor y es lo que tiene que ver con diseño de visualización de datos. Es decir, avanzando. Estamos en el primer nivel, en el primero y segundo nivel que les contaba hace rato, pero en ese primero y segundo nivel también estamos avanzando. Primero, en que los datos cuenten historias. En lograr que esos datos cuenten historias justamente para la toma de decisiones. En segunda instancia, en difundir resultados a través de redes de trabajo. Redes de trabajo muy interesantes que les voy a contar en un momento. Y también estamos trabajando, todos conocen seguramente o han tenido conocimiento del suite del Sistema Único de Información de Trámites. Hoy día tenemos 30.000 trámites alojados, más de 30.000 trámites alojados en el suite. Todo ese proceso de levantamiento de información, ustedes nos han tenido que aportar información muy importante justamente de esos trámites. Hoy día la estamos utilizando de manera muy interesante a través del uso de algoritmos. Con los algoritmos, logramos construir los mapas de trámites o las cadenas de trámites al interior de lo público para hacer procesos de racionalización. Es decir, teniendo cargados los más de 30.000 trámites, podemos correr en un algoritmo y que el algoritmo nos identifique la cadena de trámites o asociación de trámites que justamente nos permiten luego hacer procesos de racionalización. Esta es una de esas cadenas, justamente. Esta es la de la libreta militar que esperamos, en la que esperamos avanzar con el Ministerio de Defensa y con MINTIC, por supuesto, en un proceso importante de racionalización. Y fíjense lo que podemos hacer. Entonces, identifico la cadena y logro identificar todos esos trámites que no agregan valor para desaparecerlos, racionalizarlos y simplificar este proceso para los ciudadanos. Es una manera de utilizar datos. Es decir, cuando yo tengo datos, pues puedo hacer maravillas con ellos, por supuesto. Otra cosa que podemos hacer o en la que estamos trabajando y muchos de ustedes ya forman parte de nuestros equipos transversales, es justamente trabajar, avanzar en el trabajo en red. Esto empezó recientemente. Ya creamos los equipos transversales nacionales que han sido muy exitosos y estamos en proceso de creación de los equipos transversales territoriales. ¿Qué son los equipos transversales? Básicamente son reuniones o interacción, más bien, entre los líderes o los gerentes públicos de las distintas áreas. Los CIOs, por supuesto, son unos gerentes que nos interesan mucho, que nos interesa conformar el equipo transversal territorial, el nacional, ya lo tenemos de CIOs. ¿Y qué hacemos en el marco de esos equipos transversales? Básicamente interactuar, cruzar información, cruzar experiencias, aprender de ellos, que ellos aprendan de los demás, en fin, incentivar el trabajo en red. Entonces ya tenemos hoy día 1.381 servidores del orden nacional, 266 del orden territorial y hemos realizado 28 encuentros. El próximo 23, la próxima semana, tenemos un en Bogotá, en el Teatro de Bellas Artes de Cafán Floresta, tenemos el encuentro de encuentros de equipos transversales justamente. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Aquí tenemos caracterizados los distintos equipos transversales, si ustedes se fijan, entonces tenemos talento humano, secretarios generales, planeación, control interno, contratación, jurídicos, en fin, los distintos gerentes de las distintas organizaciones y también estamos avanzando, insisto, en lo que tiene que ver con lo territorial. Faltan unos por crear. También tenemos equipo transversal de ministros, es decir, va en todos los niveles. El equipo transversal de ministros lo trabajamos en el marco de unas reuniones que se llaman comités de desarrollo administrativo en las cuales retroalimentamos a esos ministros para que tomen decisiones en términos de mejoramiento en sus modelos de gestión. Esto es de reciente implementación. Los comités de desarrollo administrativo llevan mucho tiempo, pero esta implementación de equipos transversales lleva poco tiempo. Estos son los que se han hecho. ¿Y cuál es la idea de estos equipos transversales? Los equipos transversales se conformaron sencillamente con la idea de relacionarse, de hacer encuentros, en fin, pero queremos migrar a esta lógica que aparece acá. Hay un trabajo muy interesante en materia de robótica que ha hecho la Universidad de Pensilvania en lo que tiene que ver con trabajo con drones. Y lo interesante del trabajo con drones es que generan un esquema de enjambre en donde trabajan en conjunto. Si un drone aprende algo, inmediatamente lo transfiere a los otros y ese aprendizaje se vuelve común, eso es lo que esperamos hacer con los equipos transversales. Es decir, que si alguien del equipo transversal que empecemos a trabajar en enjambre, que si alguien hace un aprendizaje bien sea en el territorio bien sea en la nación, inmediatamente lo transmita a los demás de tal manera que se vuelva un aprendizaje común de inmediato. Esa es la idea que tenemos. Entonces, fíjense que es utilizar los conceptos de tecnología como la robótica justamente para aplicarlo a lo público. No necesariamente todos son aplicativos y esas cosas. Ahora, ¿en qué otra cosa estamos trabajando? Ya para cerrar, estamos trabajando en procesos de inteligencia de negocio. ¿En qué procesos de inteligencia de negocio? Estamos trabajando en medir desempeño a través de cruce de indicadores. En este momento estamos iniciando el proceso de medir desempeño a través de 30 indicadores que cruzamos a través de algo que se llama un índice sintético parecido al índice de desempeño integral que mide el DNP. Este lo mide desde otra perspectiva, una perspectiva digamos más de organización, de organización pública. Entonces, es otra manera justamente de utilizar los datos. Este es el modelo ni más faltaba, no lo vamos a ver, no es necesario, pero es para darles una idea de en qué estamos trabajando y estos son algunos datos sencillamente para mostrarles que tenemos identificados las distintas dimensiones dentro de las cuales está calidad de los sistemas de información. Calidad de los sistemas de información. Es un elemento que define desempeño y lo que nos muestra esta gráfica, la idea no es aquí hacer una clase de estadística mucho menos, pero lo que nos muestra esta gráfica es que las distintas organizaciones públicas tienen niveles diversos de calidad de los sistemas de información. Entonces, lo que deberíamos lograr es a través de este trabajo en red que todos más o menos lleguemos al mismo nivel, que no tengamos unas que tienen un nivel muy alto y otras un nivel muy bajo, sino que todos tengamos un nivel más o menos cercano ojalá alto en lo que tiene que ver justamente con calidad de los sistemas de información y ahí juegan un rol crucial todos y todas ustedes. Entonces, ya para terminar, algunas ideas fuerza o conclusiones. La primera, en la actualidad las TIC son la base fundamental de cualquier modelo de gestión, bien sea justamente haciendo procesos de analítica para tomar decisiones, bien sea definiendo procesos, bien sea racionalizando, bien sea optimizando, bien sea aplicando lógicas de BPM, en fin. La inteligencia de la organización depende de su capacidad para entregar información a bajos costos de transacción. Cuando hablo de bajos costos de transacción me refiero a que sea fácil, inmediato, a la vuelta de un clic. Eso requiere un trabajo muy importante, pero se puede lograr. La transformación es valiosa en la medida en que se usa para la toma de decisiones. En muchas ocasiones y en lo público sí que sucede, tenemos bases de datos masivas que a veces ni siquiera utilizamos. Yo me he enfrentado en otras, no desde función pública, sino en otros escenarios, a bases de datos que tienen millones de registros y esas bases de datos se utilizan el 5%. El 5% de millones de registros es una pérdida de valor en lo que tiene que ver con justamente la utilización de esos datos. Es necesario migrar a modelos basados en analítica, tenemos que convertir nuestras organizaciones públicas en organizaciones productivas y organizaciones inteligentes. En cuanto a los equipos transversales es necesario migrar hacia patrones de aprendizaje colectivo, es decir, no basta con que nos reunamos cada tanto, sino que el avance que realizó un municipio, el avance que realizó una entidad, debería difundirse muy rápidamente entre las otras para que no se haga el mismo avance desde dos perspectivas, es decir, a veces, yo he sido consultor durante mucho tiempo en varios sitios y en varias ocasiones y a veces lo contratan a uno o dos sitios diferentes para hacer lo mismo, pues sería ideal que se haga ese desarrollo, se difunda e inmediatamente se genere un aprendizaje colectivo. Básicamente eso era lo que les quería contar, entiendo que seguimos con otra parte de la sesión. No sé si va a haber espacio para preguntas o algo parecido. Dos preguntitas, perfecto. Muchas gracias. Muy importante lo que está haciendo la función pública, pero entonces esto tiene que ver todo con interoperabilidad, ¿cierto? Entre todas las entidades para poder compartir datos. En ese sentido, ayer mismo en este mismo escenario mirábamos que nos comentaban de una ley en España donde decía que estaba prohibido pedirle a un ciudadano un documento que lo tenía otra entidad. O sea, que no vería por qué pedirle eso si la otra entidad no tiene la misma familia. En ese sentido, ¿cómo estamos aquí en Colombia respecto a eso? ¿Y cómo hacemos cuando encontramos entidades que de pronto todavía no han dado el salto tecnológico a esa interoperabilidad que permita compartir los datos? por lo menos la agencia de empleo o la oficina de empleo no tiene esa interoperabilidad. O sea, uno puede como alcaldía entrar a decirles déjenme entrar para yo hacerles consultar esta información como alcaldía porque no lo tienen. Muchas gracias. Digamos que hay varias cosas. La primera, aquí también está prohibido. Sí, nosotros no podemos pedir información al público que nosotros poseemos. Es decir, eso no lo podemos hacer. Entonces, digamos, vale la pena tener eso presente. Y segundo, por eso la obsesión por avanzar justamente en la estructuración justamente de las bodegas de datos, de todo esto que ustedes conocen, pero adicionalmente avanzar en la política de datos abiertos. Si yo tengo datos abiertos y yo logro que todas las organizaciones públicas abran completamente los datos que además no es un proceso difícil, vale la pena decirlo, es un proceso relativamente sencillo. Si tomo la cultura de que cuando genero el dato de inmediato lo abro, ese dato queda disponible para cualquier persona. Para cualquier persona. Bien sea un actor público o bien sea un actor privado que quiere hacer una investigación sobre cualquier tema. La interoperabilidad por supuesto es un reto. Es un reto que quienes hemos tenido oportunidades de la perspectiva funcional, porque yo no tengo la profesión o las profesiones que tienen la mayoría de ustedes, he participado más desde la perspectiva funcional, pero quienes hemos adelantado procesos de interoperabilidad sabemos lo difíciles que son. Es decir, se demoran muchísimo tiempo porque justamente las características de nuestros sistemas y de nuestras bases de datos son bastante precarias a pesar de que hemos hecho avances. Entonces, dijéramos que mientras mejoramos esa perspectiva que tiene un nivel de complejidad alto, valía la pena avanzar justamente en ese proceso de apertura de datos. De tal manera que cualquiera que necesite el dato lo puede obtener. Toda la información que nosotros tenemos pues hay unos niveles, hay unos protocolos de apertura de datos, de anonimización, en fin, que además están definidos, hay manuales para eso. Deberíamos surtirlos de tal manera que esas bases no nos las tengan que pedir y que nosotros no tengamos que pedirle a una organización información que debería ser pública. Bueno, buenas tardes. Hay una inquietud que he tenido no de ahora sino de la plantel en el espiren anterior a la persona que estaba en la función pública en ese momento y esta mañana cuando estábamos viendo el marco de referencia de arquitectura empresarial pues se planteaba que era un marco que estaba concebido desde gestión de TI. Cuando llevamos a la práctica, valga la redundancia estas buenas prácticas y aterrizamos esto en la gestión del día a día de una organización, pues bueno, la necesidad de esa articulación que tiene que haber en esa capa de negocio de gestión pública con esta capa de TI y la percepción que yo tengo puede ser equivocada es que hace falta todavía engranar más para que esa función de CIO y eso es digamos el decreto 2482 que crea la figura del comité de desarrollo administrativo empiece a operar porque es que ¿qué sucede en la práctica? Muchas veces se interpreta porque no hay digamos no sé si es la pedagogía o hablar de uso y apropiación de cómo articular eso que es son procesos de negocio de gestión pública con gestión de TI y ahí pareciera que hace falta algo que haga esa articulación porque la realidad es que uno encuentra en las entidades públicas no, gobierno en línea no, eso es del jefe del CIO o el jefe de TI pero resulta que uno se va a la práctica y uno ve que ese esfuerzo que hicieron 464 requerimientos y los bajaron en un 80% a 5 políticas de desarrollo administrativo con componentes cuando uno revisa los decretos de implementación del 2482 pues unos tienen una forma otros tienen y cuando se va a la práctica y ya por lo que se encuentra en las entidades públicas es que no operan muchas veces es porque lo misional absorbe los comités de gerencia y el desarrollo administrativo que es la articulación de todos estos elementos se queda allá y no hay tiempo y en un comité de gerencia se toca todo lo misional y no llegamos a mirar eficiencia administrativa y la importancia de todos estos temas que hemos tocado en estos dos días del CIO-SUMEN entonces no sé siento la presión de que hace falta algo y el país ha venido madurando el decreto 2482 es del 2012 pero en el actual plan de desarrollo del artículo 133 habla de un modelo que va a integrar todos esos sistemas pero yo no siento y lo pregunto a la función pública qué pasa allí cómo estamos y cómo entiendo que en este año debería salir la implementación de ese artículo 133 entonces hacia allá digamos como mi inquietud gracias sí y va a salir digamos que el próximo año estaremos en todo el proceso de implementación justamente ya estamos ya tenemos el modelo muy estructurado y esperamos el próximo año hacer la implementación completa les estaremos contando oportunamente yo creo que digamos el elemento crucial para poder garantizar esos resultados que tú mencionas es transformación al interior de las organizaciones públicas y un proceso evolutivo que tiene que surtirse también antes del panel discutíamos con los panelistas a la hora del almuerzo con respecto a procesos que se han surtido por ejemplo con el ministerio de ambiente con el MINTIC también es decir si usted recuerda el ministerio de ambiente y MINTIC eran organizaciones mucho más pequeñas hace varios años pero porque se han convertido en importantes porque alguien dijo que eran importantes que deberían ser importantes no creo yo creo que tiene que ver justamente con que las dinámicas globales las dinámicas de las organizaciones las dinámicas en general de la tecnología en el caso del MINTIC y en general de la escasez de recursos ambientales pues han llevado a que esas organizaciones cobren importancia entonces lo mismo sucederá al interior de las organizaciones en función pública por ejemplo para mí una de las personas más importantes dentro de todos mis directores es justamente el jefe de tecnologías ¿por qué es la persona más importante? porque ofrece soluciones muy concretas en el marco de planteamientos estratégicos que quiere hacer la organización antes probablemente uno podría trabajar con el jefe de tecnología encerrado en algún cuarto por allá y no lo miraba porque no era necesario para la gestión que estaba haciendo hace años hoy día no se puede no se puede si yo quiero interrelacionarme con mis directores pues necesito que ese jefe de tecnologías me ofrezca la solución que me permita hacer eso si quiero hacer el ejercicio de los equipos transversales que les mencionaba pues sin el jefe de tecnologías no puedo hacerlo si quiero avanzar nosotros hoy día estamos implementando un CRM en la implementación de un CRM pues sin el jefe de tecnologías no puedo hacerlo entonces va cobrando fuerza justamente en la medida en que uno se da cuenta que si quiere lograr resultados como gerente pues tiene que tener un buen gerente justamente de tecnologías para lograr ese resultado entonces con el tiempo va a ir cobrando fuerza y la organización lo va entendiendo una vez lo entiende se da esa transformación y se genera ese match que tú mencionas entre esos dos niveles de los que has hablado yo creo que es un proceso evolutivo que además se va a demorar muy poquito yo creo que unos cuantos años pocos muy pocos más y ya tendremos un resultado muy concreto en ese sentido muchas gracias muy amables a todos y a todas gracias